Esta madrugada se llevó a cabo un operativo de revisión en el penal de Huejotzingo, uno de los más problemáticos de Puebla. Elementos de la Policía Estatal y de la Municipal aseguraron que se trata de una acción de rutina en la que se revisan las diferentes áreas del inmueble para asegurar objetos no permitidos. No hubo incidentes que lamentar y aunque aún no se conoce la cantidad exacta de objetos confiscados, se habla de una decena de celulares y de un par de armas de fabricación casera. Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo con gusto. Adelante con tu avance. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hoy te saludo desde la 49 Poniente y la 7 Sur, en donde un accidente entre dos autos particulares provocó tráfico intenso en la zona mientras usted dormía. Te cuento que los hechos sucedieron debido a que el exceso de velocidad provocó que el auto color arena se impactara en la parte trasera del coche negro. La fuerza del golpe provocó que este último chocara contra un poste de energía eléctrica y quedara invadiendo parte de la vialidad, de ahí el tráfico intenso. Al lugar llegaron minutos más tarde elementos de tránsito municipal y también paramédicos de suma, quienes valoraron a una persona que se encontraba herida, sin embargo, no de gravedad. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Juan Carlos, regreso contigo al estudio. Gracias Sol, buenos días. Un vehículo se impacta contra el muro de contención en el periférico y lado sur. El piso mojado por la lluvia y la velocidad fueron los factores que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad. Esta dio varios giros y chocó en repetidas ocasiones. De inmediato, paramédicos de Cruz Roja llegaron a revisar a los pasajeros y determinaron que nadie resultó herido. Y un vehículo se impacta contra la malla que se encuentra en el camellón del Boulevard Norte frente a la Capu. De acuerdo a los testigos, el chofer, quien se encontraba en estado de ebriedad, manejaba con exceso de velocidad y varios metros antes había derrapado y estaba a punto de chocar con al menos tres vehículos en tres ocasiones. Sin embargo, bueno, pues esta vez, esta vez la última, así es como terminaron las cosas, el responsable era un militar que al ver lo ocurrido salió del auto, tomó un taxi y se fue. Eso es lo que relatan testigos. Saben que era militar porque iba vestido como tal. Un auto de lujo color blanco se volcó en la 16 de septiembre y la calle Tlaxcala, en el cerrito, mire cómo quedó. A decir de su conductor, la unidad perdió el control en una curva debido a que iba rápido. El responsable se encontraba también en estado de ebriedad y fue sacado del vehículo por paramédicos de rescate urbano de la Cruz Roja. No hubo lesionados en este accidente. Y un auto terminó volcado en las inmediaciones de Valsequillo y la 14 Sur. A decir de los testigos, el vehículo era conducido por un menor y tres pasajeros, quienes también se encontraban en estado de ebriedad. El chofer perdió el control y bueno, pues justo después de dar la vuelta, salió proyectado para terminar de esta forma en que usted lo está viendo en pantalla. Los jóvenes salieron ilesos de milagro y se dieron a la fuga por sus propios medios. Patitas, ¿a qué las quiero? Imagínese nada más la cuenta que le van a tener que dar ahora a sus papás. Pérdida total este vehículo que usted está viendo en pantalla. ¡Qué cosa! Más de dos horas estuvo prácticamente detenido el tráfico en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de peaje de San Martín Texmelucan. Cientos de automovilistas retrasaron su llegada a sus hogares y trabajo debido a que kilómetros adelante dos trailers se impactaron y terminaron a la mitad de la vialidad. No hubo lesionados, pero sí qué problema para poder transitar. Esto ayer en horas de la noche.